La Burra Mocha La Burra Mocha ¿Quién tiene rock and roll? Le pregunto ya mamá ¿Quién tiene rock and roll? Le pregunto ya papá ¿Quién tiene rock and roll? Le pregunto ya Simón Písale la cola al sábado Písale la cola al sábado Písale la cola al sábado Pisa, pisa, pisasela ya Todo animal tiene su rock Menos el sábado ¿Por qué será? ¿Por qué será? Todo animal tiene su rock Menos el sábado ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será por... O por... O por... Sapo Bipón Será por... O por... O por... Sapo Bipón Sapo Bipón El rock and roll El ritmo arrollador Lo baila todo el mundo Y enloquece su pastor Me siento enloquecer Porque la novia mía Lo mismo que mi suegra Lo quieren aprender El rock and roll El ritmo arrollador Lo baila todo el mundo Y enloquece su pastor Que tiene el rock and roll Le pregunto yo a mamá Que tiene el rock and roll Le pregunto yo a papá Que tiene el rock and roll Le pregunto yo a Simón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!